Este es el noticiero estudiantil de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, regional Cochabamba. Bienvenidos. Buenos días, hoy es viernes 25 de octubre de 2013. Hoy terminan muchas cosas interesantes en la universidad. Les damos la bienvenida al noticiero estudiantil de la materia producción de mensajes periodísticos en los controles Germán Quiñones, en la producción Niki Flores. Les habla Antonio Gómez, docente de la materia, y a mi lado tengo a Fabiola. Fabiola, por favor, un saludo para la audiencia. Muy buenos días, Magíster. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Espero que hoy disfruten del programa. Muy bien, claro que sí. Entonces, Fabiola Rivero, para ser más precisos, ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Cuál es el resumen noticioso de hoy? Bueno, hoy vamos a tener varias notitas. La primera va a ser, se va a hablar de tres estudiantes de la universidad que van a participar en la competencia latinoamericana, la cual se va a llevar a cabo en Santa Cruz. También se va a hablar sobre la ruta crítica y socialización a los alumnos de psicología que se realizó el pasado martes. También se va a hablar sobre lo que planea la carrera de ingeniería industrial acerca del simulacro que se llevará a fines de noviembre. Hablaremos del coro de adultos mayores de la Universidad Católica Boliviana. Y se hará un sondeo a los estudiantes sobre qué piensan y qué opinan si dentro de la universidad existen chismes y habladurías. Bueno, entonces vamos a una pequeña pausa antes de entrar al primer sector Noticias UCB. Pausa, por favor. ¿Qué planes para estas vacaciones? Voy a pasar clases en el pre-U de la Cato. Pero, ¿para qué? Porque quiero estar bien preparada para mis estudios en la universidad y puedo ganar una beca. ¡Qué bien! ¿Y cómo le hago para inscribirme? Vamos a la Cato y yo te ayudo. Inscríbete a partir del 18 de noviembre. Mayores informes en el teléfono 429-3100. Inicio de clases, 6 de enero. ¡Te esperamos! Bueno, ya estamos en el primer sector Noticias UCB y Fabiola nos va a hablar sobre tres carreras de la universidad en una competencia latinoamericana. Bueno, el director de la carrera de Telecomunicaciones afirmó que dos equipos de las carreras de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería Mecatrónica, se están preparando para participar en la competencia latinoamericana. Esos estudiantes fueron seleccionados para participar en la competencia llamada Fase Final, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz el 8 y 9 de noviembre. Los estudiantes van en representación de la Universidad Católica Boliviana Regional Cochabamba, contando con el apoyo de docentes de Ingeniería de Sistemas y el Centro de Estudiantes de la misma carrera. En esos momentos, los estudiantes se encuentran en la etapa de preparación. Y bueno, les deseamos mucha suerte, sabemos que lo van a hacer muy bien y esperamos buenos resultados. Muy bien, ahora pasemos a la nota sobre psicología y una charla sobre una nueva ruta crítica. Bueno, esta charla se dio el martes 15 de octubre en el aula B24 a las 9 de la mañana. La charla era para los estudiantes de la materia de psicología forense. Estaba a cargo de la doctora Raquel Melgar, jefa de la Defensoría de la Niñez. Explicó la ruta y socialización de procedimientos gubernamentales en torno a la violencia. Se enseñó a los alumnos de la materia qué procedimientos se deben seguir para la resolución de diferentes casos, como obtener información de los pacientes que pasan por un acto violento. Más que todo, esto se tuvo la idea de cómo enseñarles a los alumnos el rescatar las entrevistas a los pacientes que han pasado por algún acto violento. Entonces, de esa manera puedan realizar un buen trabajo. También, la carrera de psicología planea exponer los diferentes casos. Más que todo, es la presentación y la discusión para que los estudiantes puedan debatir de sus conocimientos. Esta charla será dada por la Magistera Andrea Vargas los días jueves 31, jueves 7 de noviembre y jueves 14 de noviembre en el aula A27. Ahora, 7 de la noche y durará hasta las 8 y media. Esos casos van a ser a tratar psicología patológica y análisis de test proyectivos. Más que todo, se van a mostrar videos de imágenes a los estudiantes y entre ellos van a debatir qué es lo que ven y qué tipo de análisis se ve en esto, de acuerdo a los conocimientos que van teniendo. Va a ser a puerta abierta y está abierto para todos los estudiantes de psicología. Bueno, esas fueron noticias UCB. Ahora hacemos una pequeña pausa antes de pasar al sector entrevistas. Pausa, por favor. ¿Qué planes para estas vacaciones? Voy a pasar clases en el pre-U de la Cato. Pero, ¿para qué? Porque quiero estar bien preparada para mis estudios en la universidad y puedo ganar una beca. ¡Qué bien! ¿Y cómo le hago para inscribirme? Vamos a la Cato y yo te ayudo. Inscríbete a partir del 18 de noviembre. Mayores informes en el teléfono 429-3100. Inicio de clases, 6 de enero. ¡Te esperamos! Comenzamos con el sector de las entrevistas y le voy a dar la palabra a Fabiola para que nos hable de la nota a la carrera de Ingeniería Industrial. Ya. Bueno, todos los años la carrera de Ingeniería Industrial realiza un simulacro de incendio, ya sea por coche bomba, asaltos o fuego, ¿no? Eso tiene como objetivo conocer la preparación que tienen los alumnos de la carrera y la reacción de los estudiantes, de los docentes y del personal. Esta actividad se la realiza una vez al año, en el mes de noviembre, pero el director Ramiro Luján, ya que por el momento, ya que este semestre, ¿no?, se han abierto dos paralelos, entonces se hará un simulacro en el campus de, campus de Puraya y otro en la Ramón Rivera. Vamos a escuchar, para tener más información, vamos a escuchar las palabras del director de carrera. ¿Quién es el director de la carrera? Ramiro Luján. Él, bueno, adelante. Bien, entonces, cada año la carrera de Ingeniería Industrial organiza un simulacro de algún incidente, puede ser terremoto, incendio, asalto, coche bomba, lo que sea. Ya se simula un evento de este tipo para ver la respuesta de las personas, ¿no?, y también como parte de la preparación de los alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial, como parte de su formación para que ellos sepan cómo responder o cómo organizar a las empresas para responder a eventos inesperados de este tipo. ¿Esto cuándo se va a llevar a cabo? Se lleva, generalmente se lleva a cabo a fines de noviembre o durante el mes de noviembre. En esta gestión tenemos por primera vez dos paralelos de la materia de seguridad industrial, ¿ya? Y uno va a ser realizado en el campus de la Ramón Rivera, un simulacro, ¿ya? Y el otro simulacro se va a llevar a cabo aquí, ¿ya? ¿Y esto cuándo que es que se están haciendo en este simulacro? ¿Hace unos dos años, tres años? Mira, yo estoy hace tres años y eso ya venía realizándose desde siempre, digamos. O sea, siempre que ha existido la carrera por la materia de seguridad industrial, se ha realizado este simulacro. O sea, es tradición. Y además, por la ley de 16998, que es de higiene y seguridad ocupacional, estamos obligados, o sea, todas las instituciones, estamos obligados a realizar por lo menos dos simulacros en cada gestión, ¿ya? Entonces... Bueno, ese fue Ramiro Luján, director de la carrera de ingeniería industrial. Ahora tenemos una nota que tiene que ver con la pastoral y los estudiantes para el mes Francisco. No es semanas, mes Francisco. ¿De qué se trata? Bueno, eso se trata, es que junto, la pastoral junto con los estudiantes de la materia de multimedia y Acción Poética, el día martes a las 10 de la mañana, empezaron a pintar un mural con un mensaje del Papa Francisco, enviado a los jóvenes. Bueno, dentro de Acción Poética, el representante es Ariel León, y él se encargó de diseñar la imagen del mural. Y el licenciado Pablo Bustamante, junto con los estudiantes de la materia, se encontró realizando fotos para el video y tener, ¿no? O sea, aquí en la universidad, las fotografías, un video sobre esta linda actividad. Para conocer más sobre esta actividad, vamos a escuchar las palabras de la pastoral y también tenemos comentarios del licenciado Pablo Bustamante. Sí, como la frase lo dice, llegar a ser lo imposible es, como se ve en el dibujo, una silueta viendo un paisaje en la ciudad, o de un paisaje derrumbado, triste, se puede decir, y que gracias a él mismo esté creando otra realidad, una mejor realidad. Eso es lo que más queremos representar con el dibujo. Así puedo dar tus colores para que primero se vea que es una realidad mejor. Y eso sería lo más importante, poder crear otra realidad. Y como acción poética, ¿hace cuánto tiempo más o menos que te dedicas a hacer este tipo de arte? Ya hace más de dos años que ya voy con el arte, pero ha sido poética desde abril. Estas fueron las palabras de Ariel León, representante de Acción Poética. Ahora tenemos los comentarios del licenciado Pablo Bustamante. Como parte de la campaña del mes Francisco, se ha contactado a los chicos de Acción Poética para que nos den una mano en esto. Ellos ya tienen experiencia en la ciudad, en la ciudad se ve su trabajo. Entonces ellos de muy buena onda han decidido participar, unirse a nosotros, a la propuesta que había hecho la materia de multimedia. Pero están participando de manera independiente, no como acción poética, porque solamente ellos se dedican específicamente a letras, no a imagen. Pero ahora aceptó el reto de hacer una imagen más con color. Entonces como independiente, no como un tema de acción poética. ¿Y el mural cuál es el mensaje que desea transmitir o cuál es la idea? Ah, para eso podrías hablar con el del foco, el que está ahí. Él es el que ha creado el diseño a partir de esto. Pero va por el tema de la cuarta semana, va por el tema de animarse a ser diferente, cambiar las cosas, ¿no? Participar de una forma de cambiar el mundo a partir de las acciones que tenemos. Mucho por lo que el Papa Francisco, ¿no? Y por eso también se ha optado por una frase que es de Francisco de Asís. Estas fueron las palabras del licenciado Pablo Bustamante sobre el mes de Pablo de San... El mes Francisco, en homenaje al Papa, ¿no? Que hay muchas actividades y luego de eso vamos a ir a una pausa para después continuar con el sector artístico. Adelante con la pausa, por favor. ¿Qué planes para estas vacaciones? Voy a pasar clases en el pre-U de la Cato. Pero, ¿para qué? Porque quiero estar bien preparada para mis estudios en la universidad y puedo ganar una beca. ¡Qué bien! ¿Y cómo le hago para inscribirme? Vamos a la Cato y yo te ayudo. Inscríbete a partir del 18 de noviembre. Mayores informes en el teléfono 429-3100. Inicio de clases, 6 de enero. ¡Te esperamos! Pasemos al sector artístico del noticiero y esta nota tiene que ver con el coro de adultos mayores. Bueno, el pasado viernes 18, el coro de adultos mayores se presentó en la Expo Católica realizada en la Plaza Colón. Cantaron cuatro canciones con mucho entusiasmo. A pesar de que la lluvia, bueno, los sorprendió, pero ellos se encontraban muy felices. Terminando la actividad, los compañeros del coro junto con el representante, bueno, su profesor, Magister Andrade, fueron al Hospital Vietma a visitar a una compañera que se encontraba hospitalizada por un accidente de último momento que surgió. Los del coro cantaron algunas canciones para alegrar a la compañera. Ahora escucharemos las palabras de la señora Litsy Solís, quien nos cuenta de este acto de compañerismo. Primero, niñita, nuestra actuación en la Plaza Colón fue muy interesante. A pesar de la lluvia, nosotros, con el entusiasmo que tenemos todos y la alegría que nace desde el alma, desde el fondo de nuestro corazón, hemos cantado en la Plaza Colón, nos hemos divertido, cuatro o cinco canciones, nos han aplaudido. A lo que el señor obispo, según sé que él ha obsequiado, nos distribuyeron unas empanadas riquísimas que nos hemos servido, luego de anoticiarnos de la desgracia de una de nuestras compañeras que había sido abellada y les rompieron el pelvis, estaba internada en el hospital Viesma. Y nuestro profesor, precisamente porque él también tiene mucho carisma y con duele del prójimo, pidió que fuéramos a verla y todas hemos ido en lo que hemos podido. Hemos ido en taxi, a pie, pero todos coincidimos en el hospital Viesma. Antes de ingresar, sorprendimos a nuestra colega con una canción de un saludo en su puerta y ella realmente estaba con lágrimas en los ojos de alegría. Hemos cantado varias canciones, una coquita, hemos cantado un vals, he estado contentísima. Pero siempre con el deseo de alegrar sobre el dolor que tiene cada enfermo en el hospital, las preocupaciones, a sugerencia de nuestro profesor, hemos recorrido las galerías del hospital cantando y los enfermos casi se levantan a bailar, olvidaron sus dolencias, estuvieron muy contentos y nosotros felices de haber hecho este momento tan grato para todos. Mucha nostalgia en primer lugar por el dolor de cada uno, pero después contenta de poder alegrar también a mi prójimo. de que pasen esos momentos, porque en la vida tenemos que tener en cuenta que algo que nos pasa es algo momentáneo. Nuestro Creador, el del cielo, bendice a cada uno de nosotros y nos da momentos más gratos y con el correr de los niños. Tenemos que tener en cuenta que para todos la vida sí. Bueno, ahora tenemos también una nota que tiene que ver con el coro. Hemos hablado extensamente con la señora Litsy Solís, pero voy a dejar que sea Fabiola quien presente esta segunda parte de la entrevista. Bueno, la señora Litsy nos mostró un acto de solidaridad por parte de todos sus compañeros y por su profesor, hacia su compañera que se encontró hospitalizada y hacia los demás enfermos. Pasando a otra notita, el día sábado por la tarde, el coro tuvo otra actividad en el Club Rotary, donde cantaron cuatro de sus canciones, entre esta, La Escuelita, El Bachiller, Clavelitos, que agradó mucho al público. En ese festival artístico, bueno, se contaron con varias personas, ¿no? Y inició a las seis de la tarde y concluyó a las nueve y media de la noche. Se contó con la presencia del ballet clásico, ballet folclórico, el grupo de danza contemporáneo, el grupo Función, formado por jóvenes y también con la presencia de un numeroso público. Entrevistamos también a la señora Litsy, integrante del coro, para que nos dé más información sobre esta actividad y nos cuente su experiencia y qué es lo que sintió ese momento, ¿no?, al cantar delante de un público tan numeroso. Estas clases especialmente se han abierto gracias a la benevolencia de nuestro rector, don Alfonso Suki Díaz. Él es quien ha llamado a los adultos mayores para que hiciésemos uso de estas aulas de esta prestigiosa Universidad de Tampano, ¿no? Y nos sentimos sumamente agradecidas y complacidas porque ya no tenemos por qué envidiar a los adultos mayores del exterior porque es tan desigual. Nosotros no teníamos dónde realizar nuestras actividades, desarrollar nuestra mente, porque uno no se deja de aprender. El día que viene es algo que uno aprende más, ¿no? Bueno, fuimos invitadas a Rotterdam y con el entusiasmo que tiene nuestro instructor, el profesor Magister, todos estuvimos allá presentes desde las ocho de la noche en que inició. Era un acto muy bonito en el que presentó la universidad muchos números. Entre ellos se destacó nuestro coro por ser un coro de adultos mayores, ¿no? Como usted sabe que en la juventud uno tiene más aptitudes, pero a la vejez, sin embargo, todavía rendimos, y hemos actuado y nos ha ido muy bien. El coro que cantamos, en el coro cantamos a la escuelita, también hemos cantado clavelitos, que les ha encantado. Hemos cantado el bachiller, la coquita chapaca, que han estado muy complacidos todos los asistentes. La experiencia que estamos teniendo todos los adultos mayores es increíble y un poco difícil de expresar por todo cuanto hacemos, decimos, este compañerismo que existe entre nosotros, esta alegría de llegar a la universidad, esa alegría de saludarse entre con discípulos, pues, ¿no?, como somos alumnos ahora, es algo extraordinario. Y más que todo la benevolencia, la paciencia de todos nuestros catedráticos, a los cuales, mi persona, en generalidad, todos, estamos muy agradecidos porque, por ellos, todos esos momentos difíciles que uno puede tener y le falta un dolor, venimos a la universidad y olvidamos aquello, ¿no? Y, como le decía, nos reciben con los brazos abiertos y nosotros venimos como si estuviésemos llegando a nuestra casa y estuviésemos encontrándonos entre hermanos. Esa es la alegría que nos causa, me causa, al venir aquí a la universidad. Tan prestigioso. Está bien, muchas gracias. Y otra cosa, mi hija, no debo olvidar decir que Walter es el segundo en jerarquía en la universidad, un muchacho muy comprensible con nosotros, Raquel, que es la que dirige todo esto, Giki, la señora muy, muy paciente, diría así, porque no todos tenemos el mismo carácter y tienen que complacer a todos y con la educación que ellos tienen, lo hacen, pues, con mucho gusto, ¿no? Nuestros agradecimientos a todos los catedráticos, mis agradecimientos a todos los catedráticos y a las personas que están junto a nosotros. Y también debo decir que hemos aprendido la pintura al óleo. Hemos hecho unos cuadros muy bonitos, que seguramente ya de acuerdo al programa vamos a realizar una exposición de todos los trabajos que hemos hecho. Aprendí a pintar al óleo, era algo que me faltaba, porque yo pinto a tela y pinto también cuadros. Pero al óleo es una cosa maravillosa. Del tejido, en tejido estelar, también precios. Gracias. Como pudimos escuchar, estas fueron las palabras de la señora Litsy Solís. Ella se siente muy feliz de formar parte del Coro de Adultos Mayores. Esto trajo, menciona, nuevas experiencias a su vida y sentimientos de alegría y compañerismo. Bueno, eso antes de ir a la última pausa, luego de la cual tendremos el sector de sondeos. Adelante, por favor. ¿Qué planes para estas vacaciones? Voy a pasar clases en el pre-U de la Cato. Pero, ¿para qué? Porque quiero estar bien preparada para mis estudios en la universidad y puedo ganar una beca. ¡Qué bien! ¿Y cómo le hago para inscribirme? Vamos a la Cato y yo te ayudo. Inscríbete a partir del 18 de noviembre. Mayores informes en el teléfono 429-3100. Inicio de clases, 6 de enero. ¡Te esperamos! Ya estamos con el último sector del noticiero estudiantil de este viernes 25 de octubre de 2013. Fabiola, el sondeo. ¿De qué trata esta vez? Bueno, preguntamos a los estudiantes si piensan que dentro de la universidad hay mucho chisme y mucha habladuría. Eso fue lo que nos respondieron. No creo que no, no hay chisme porque nunca escucho que hablen mal de otras personas, pero sí se ocupan de la vida de los demás, digamos. O sea, mal no, pero sí de qué hace, qué no hace, qué dice, qué no dice, pero mal, mal no. No, no hay muchos chismes ni mucha habladuría porque yo no he escuchado nada, no soy testigo de nada. Sí creo que hay mucho chisme y muchas habladurías, que pierden su tiempo en esas cosas en vez de estudiar. Sí, yo creo que sí hay mucho chisme, yo al menos, de parte de las chicas y de los chicos igual, porque todo lo que haces, lo que pasa, se llegan a enterar todos. Adentro de la universidad sí se ve de todo un poco, hay chismes, habladuría, pero también hay gente que no se ocupa de esas cosas. ¿De los chismes en la U? Bueno, han entrado ahí, ¿no? Chismes, y claro, aquí se escucha de todo. Rumores de otras personas, de los docentes, de sus alumnas, de sus amigas, de todo. Hablan de todo. Es posible que sí, pero yo en realidad no los he oído. Con respecto a las funciones de cada docente, podría decirse que siempre hay habladurías que ir destacando quién es bueno, quién es malo, la forma de que se explican, entonces se pasa en la voz para poder tomar datos o para poder tomar la materia el siguiente semestre, ¿no? Eso es lo más normal que he oído. Pero respecto a otros chismes de personas entre amigos, yo no los he oído. Posiblemente los haya, pero yo no los he oído. No pienso que haya mucho, la verdad, porque, bueno, no soy una persona que es de los chismes, pero no, no he escuchado muchos chismes. Sí, digamos, de ciertos grupos, digamos, que no perteneces a grupos, nada más. Bueno, Fabiola, esos fueron los chismes. Bueno, ese fue el sondeo de hoy, viernes 25 de octubre de 2013. Entonces, ya casi nos despedimos en los controles Germán Quiñones, en la producción Niki Flores. Y Fabiola, ¿cuál es el resumen de las noticias de hoy? Bueno, las noticias de hoy fueron, estudiantes de tres carreras de la universidad participarán en la competencia latinoamericana. Charlas sobre nueva ruta y socialización a los alumnos de psicología. La carrera de ingeniería industrial planea realizar el simulacro de acto inesperado en el campus de la Ramón Rivero. La pastoral trabajó con algunos estudiantes para las actividades de la Semana San Francisco. Coro de adultos mayores de la Universidad Católica Boliviana se presentó en la Plaza Colón. Presentación del coro de adultos mayores en el Club Rotary. Y el sondeo, ¿piensas que dentro de la universidad hay mucho chisme y habladuría? Bueno, eso está muy bien, pero se lo voy a aclarar que es mes Francisco, porque todavía no es San. Me imagino que de aquí a algún tiempo al Papa, ya cuando él esté con Dios, lo van a canonizar. Y va a ser el otro San Francisco, el mes Francisco. Con eso nos despedimos. Fabiola Rivero, hasta mañana. No, hasta el lunes. El lunes tenemos a Niki Flores, que ya estará preparando su noticiero. Fabiola, tu despedida. Hasta el lunes. Espero que hayan disfrutado el programa. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Este fue el noticiero estudiantil de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, regional Cochabamba. Gracias por escucharnos y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.